¡Qué sabor! ¡Fuímonos! ¡Parque Libertad Rico! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuí, fuí, fuí, fuí! ¡Ale! ¡Fuímonos, fuímonos! ¡Fuímonos! ¿Qué le decía? ¿Qué le decían? Un chupa, chuchuchupa Que chupa, que chupa, que chupa Eso Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Que lo que a mí te gusta Patrick, te gusta más Que lo que a mí te gusta Que lo que a mí me 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 gusta Ay, sí Ay, sí Ay, no Miam, 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 miam Ay, no Sabor, sabor Muevanlo, muevanlo, sabroso Parque Libertad Rico Eso Vamos, esos movimientos Sabor, sabor, sabor Eso Muevanlo Que le toque el corazón Vámonos Vámonos Yo creo que a mí me gusta Tú no me lo das Ay, ay, ay Ay, ay Vamos, Aníbal Vamos, Aníbal Vámonos Que le están dos motores Vámonos Rico, rico El ambiente que se vive En el Parque Libertad Sabroso Vamos, Aníbal Vamos Con esa sabrosura Vámonos Tres, rápido Vámonos Tres, rápido Vámonos Vámonos Ho alto Tres, rápido Vámonos Dres, rápido I Allustral ¡Gracias!